Hola a todos y bienvenidos a ¿Qué hay? Hoy les traigo un tema apasionante y misterioso, el misterio de la casa Winchester, una mansión construida para confundir a los fantasmas. Soy un entusiasta de la historia y he investigado durante años para descubrir los secretos detrás de esta intrigante mansión. Pero antes de comenzar, recuerda darle like al vídeo y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Ahora, vamos a sumergirnos en esta historia fascinante. La historia de la casa Winchester comienza en el siglo XIX, cuando la viuda de William Ward Winchester, Sarah Winchester, heredó una gran fortuna tras la muerte de su esposo, quien fue el creador del famoso rifle Winchester. Sin embargo, la riqueza de Sarah no trajo consuelo, ya que creía firmemente que los espíritus de las personas asesinadas por el rifle Winchester la perseguían y buscaban venganza. Para evitar el encuentro con estos fantasmas, Sarah decidió construir una mansión en San José, California, que se convirtió en su obsesión y proyecto de vida. Pero aquí viene lo interesante, en lugar de construir una casa ordinaria, Sarah diseñó la mansión de una manera totalmente caótica y laberíntica, con pasillos que no conducen a ninguna parte, escaleras que no llevan a ningún piso, puertas que se abren a paredes y ventanas que dan al interior de la casa. Todo esto con el objetivo de confundir a los espíritus y evitar que la encuentren. La mansión cuenta con numerosas características peculiares, como escaleras que suben directamente al techo, pasillos estrechos y sinuosos, habitaciones secretas y ventanas en el suelo. Se dice que Sarah trabajaba en la construcción de la casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y los trabajadores seguían sus planos que cambiaban constantemente. Imagínate la confusión que esto generaba. Pero no solo la construcción de la casa era extraña, también se rumorea que Sarah llevaba a cabo rituales y sesiones de espiritismo en la mansión para comunicarse con los espíritus. A medida que el tiempo pasaba, la casa Winchester se convirtió en un verdadero laberinto, con más de 160 habitaciones distribuidas en varios pisos. Sin embargo, lo más fascinante es que, según la creencia popular, Sarah Winchester nunca dejó de construir la casa hasta su muerte en 1922. Durante 38 años, la mansión estuvo en constante construcción, y se dice que Sarah gastó una fortuna en materiales y mano de obra. ¿Por qué continuó construyendo sin descanso? ¿Era realmente para confundir a los fantasmas o había algo más? Hasta el día de hoy, la casa Winchester es un destino turístico muy popular, y muchos visitantes han informado sobre experiencias paranormales en la mansión. Desde ruidos extraños, hasta apariciones fantasmales, la casa ha sido objeto de innumerables investigaciones y ha inspirado películas, libros y programas de televisión. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de la casa Winchester? Aunque no hay una respuesta definitiva, los expertos en el tema creen que la obsesión de Sarah por la construcción de la casa se debió en gran parte a su dolor por la pérdida de su esposo y su hija, quienes fallecieron tempranamente. Además, se sabe que Sarah era una mujer muy inteligente y culta, y es posible que haya utilizado la construcción de la casa como una forma de expresar su creatividad y su amor por la arquitectura. En cualquier caso, la casa Winchester sigue siendo un misterio fascinante y una joya arquitectónica única en el mundo. Si tienes la oportunidad de visitarla, no dudes en hacerlo. Y si te ha gustado este vídeo, recuerda darle like y suscribirte para más contenido de calidad sobre temas intrigantes como este. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de la casa Winchester.